En el tiempo, las mujeres hemos demostrado que somos capaces de desarrollar actividades económicas sostenibles y con ello nos constituimos en uno de los motores de la economía y la sociedad boliviana. Crecer. Crédito con educación rural. Por una vida mejor. Aquí la mujer boliviana pues es trabajadora. Es una mujer que sabe trabajar, que sabe cómo ganarse la vida. La mayor parte de la carga se la lleva uno como mujer siempre. Bolivia es un país pluricultural, multietnico, rico en belleza y recursos naturales. Su magia enamora a propios y extraños, pero su gente es la que hace de Bolivia un país con ganas de crecer y superarse. Es así que contrasta sus múltiples necesidades con el ímpetu emprendedor de su gente y en especial de sus mujeres, generando tiempos de cambio para alcanzar equidad de oportunidades e igualdad de acceso a crédito, educación, salud, disminución de la pobreza y otros aspectos que hacen el bienestar social y el desarrollo económico. Yo trabajo hace muchos años la artesanía, pero viendo que a mí me faltaba un poco de capital, se me dio la oportunidad hace cinco años para poder sacar préstamos. Entonces ahora mi venta ya ha crecido más también, como dice bien dicho la palabra, crecer. El principal desafío es mejorar la calidad de vida de bolivianos y bolivianas que viven en zonas rurales y urbanos marginales. Con las oportunidades que nosotros brindamos a través de nuestro servicio como Crecer, las señoras empiezan a progresar con sus familias de a poco. No podemos llegar a todos los rincones de Bolivia, pero donde llegamos estamos ayudándole a esas señoras, a esas mujeres bolivianas que esperan oportunidades. La pobreza no es solo falta de dinero, es sobre todo carencia de acceso a oportunidades de desarrollo. Crecer es una institución líder, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativo por decir cuál ha sido el impresionante crecimiento en cartera y número de clientas que ha tenido en los últimos años. Y creo que desde el punto de vista cualitativo ha ido haciendo esfuerzos muy importantes para hacer de que sus clientas puedan tener un mejor servicio y además puedan ir logrando el empoderamiento que ellas necesitan. Crecer trabaja en Bolivia desde 1990 con el programa de Crédito con Educación. Nos preguntábamos, de entre las diferentes cosas que hacemos alrededor del mundo, qué es lo que hacemos bien y la población local realmente aprecia. Eso se centra en el crédito y educación en nutrición y salud, y decidimos juntar ambas cosas. El programa de Freedom from Hunger recibió el nombre de Crédito con Educación, Crecer, y desde ahí comenzó a crecer. Crecer ha asumido el liderazgo en la tecnología de banca comunal, generando apoyo social efectivo a través de servicios financieros y educativos integrados. Crecer es una entidad sólida, alcanzado niveles espectaculares de crecimiento. Ha demostrado que es una entidad que puede trabajar en empatía, con seguridad alimentaria, con poblaciones de bajos ingresos y con microfinanzas, haciendo un trabajo muy eficiente. Nuestros estudios demuestran los avances que hemos alcanzado, los mismos que hacen hincapié en impactos integrados. Es una pionera, a nuestro juicio, en el desarrollo de instrumentos y obviamente su aplicación y el uso de sus resultados, en todo aquello que corresponde a estudios de satisfacción de los clientes. Tenemos nuestra propia fuente de trabajo de nosotros mismos, nuestra moto, más ingresos. Yo trabajo, me compro mis cosas por cantidad, solamente es sacar la plata lo que uno invierte y ir ahorrando para ir pagando. Para poner un negocio, ¿qué debemos pensar entonces? Hoy nuestras socias cuentan con mayores niveles de ventas y ganancias. Sus condiciones de seguridad alimentaria y vivienda mejoran notablemente, así como sus niveles de autoestima. Han mejorado las condiciones de salud de ellas y sus familias. Su empoderamiento es visible. Yo quiero llegar más allá, sí. Quiero llegar a ser un profesor. Nuestro accionar se centra en el empoderamiento de la mujer, siendo nuestra filosofía de trabajo la confianza y solidaridad. Nuestra principal metodología de trabajo es la banca comunal, donde participan mujeres que tienen una actividad económica o planes para iniciarla y voluntad para ahorrar. Nuestras mejores clientes o socias, como las llamamos, pueden acceder a servicios complementarios como el crédito adicional y el crédito oportuno. El corazón de nuestro programa es la integración de servicios de educación a los financieros. Así, propiciamos el mejoramiento de la condición de vida de nuestras socias y sus familias. El tema que a mí me ha gustado más es mi familia y mi negocio. Porque en ahí nos explica el promotor cómo debemos agrandar un negocio. Tenemos que saber cómo podemos agrandar para nuestra familia. Actualmente, atendemos a más de 100.000 mujeres agrupadas en 6.800 asociaciones comunales. Logramos una eficiencia operativa del 19% y una mora que apenas alcanza al 1% con una cartera de más de 28 millones de dólares, de los cuales el 42% es nuestro patrimonio. Recientemente estamos realizando una evaluación de impacto de todos los recursos de la Comisión Europea en Bolivia y resultados preliminares nos demuestran que ese impacto se refleja en la oportunidad de otorgar crédito a personas que nunca antes lo habían recibido. De este modo, nos constituimos en la primera institución microfinanciera no regulada y la segunda en cobertura de todo el sistema financiero de Bolivia. Somos 350 funcionarios motivados y comprometidos con el desarrollo de nuestras socias, quienes cada vez crecen junto a nosotros. Creo que nos podemos animar a decir que a nivel internacional no hay una institución tan eficiente como crecer. Hemos logrado subir la calificación de riesgo en Fitch Ratings, de triple B a A-. Al 2011, nuestras metas son mayores. Prevemos llegar a 131.000 socias con una cartera de 46 millones de dólares. Hemos crecido más de lo esperado. Nuestros logros internacionales son notorios, pero nuestro compromiso con una sociedad pujante ahora es mayor. Por ello, financiar nuestras actividades implica brindar una oportunidad de vida a las mujeres y sus familias. Nosotros queremos que nos aumente para trabajar más. Y que sigan apoyando a todas las mujeres que realmente nosotros las necesitamos para un incentivo. Agradecemos a quienes día a día han contribuido al logro de nuestros objetivos, poniendo su confianza en nosotros. Yo le agradezco a Crecer por todo eso que ha hecho por muchas familias. Le agradezco bastante que a mí me esté ayudando. Por mi familia también yo agradecería. Yo quisiera agradecer a Crecer por lo que nos ha ayudado. Y el Banco Crecer tiene que seguir, no tiene que perder. Gracias Banco Crecer. Quisiera agradecer a la institución de Crecer. Gracias. 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 Gracias.